Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos aquí a un episodio mas En Pendejaditas y mamadotas Retos Temporada 2 señores, vale pues tengo planeado Hacer este video bastante, bastante largo Porque la neta Va a estar bien cañón Hacer todo lo que nos falta Y bueno de por si ya cancelamos Creo que una cosa o dos, no recuerdo bien Así que va a estar super Super, 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 super Cañón esto, no Vale que todavía nos falta hacerlo de la brújula Híjole no me acuerdo Fuck Déjenme checar, ok Aquí tenemos obsidiana Y creo que era con las de aquí, no Quiero hacer un cofre Ender chest Porque Vamos a sacar muchísima piedra Y va a estar muy Pero muy Cañón No Según yo creo que era así A huevo Ahí está Qué bueno que teníamos obsidiana Porque de hecho estaba pensando Seguramente voy a tener que ir por obsidiana Porque nada más debo de tener como 3 Pero no Sí teníamos Qué bueno, ¿no? Este Bueno En fin Lo que vamos a hacer es Intentar hacer la pinche granja De De experiencia ¿Cuál es la granja de experiencia? No mames La La granjilla La granjitia Granjitia ¿Cómo se llama? De slimes Vamos a hacerla de slimes Y la neta no va a estar nada fácil Entonces Vamos a ver ¿Dónde chingadas las hago? La voy a hacer hasta allá atrás A ver si no le doy la madre O bueno A ver si hay chance ¿No? Más bien Tengo un poco de lag Lag, 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 lag Miren Ahí hay obsidiana Y si me la llevo de una vez ¿No? Me voy a llevar de una vez A ver qué pedo De una vez Que no se vea raro también ¿No? Este Si lo voy a hacer por acá La granja De slimes Ya más o menos Me fijé como la hacen Pero La cuestión es que No es tan sencillo Como parece ¿No? Aunque vamos a Utilizar esta madre Bueno Vamos a guardar esto 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 No lo voy a necesitar Tal vez esto Si Esto No Vale Entonces la neta Si se me hace que va a estar Pero Cañón Con ganas Cabrón Pues yo lo ahí ¿No? Ahí está Lo bueno es que me acuerdo Uy wey Lo bueno es que me acuerdo Como se hace todavía Así que no hay tanto pedo Ah Miren Está chido ahí Pero El problema está Ven para acá Ándale El problema No está en eso Sino que Está muy chico Y diamantes Pues no tengo Si no lo haría de diamantes Sería más fácil ¿No? Entonces vamos a hacerlo En un estilo cuadradito Ahí en medio ¿Cuántas jaló? Da 3 1 2 Supongo que es ahí Donde se debe de poner No sé La neta Pero vamos a intentarlo Si era ahí Muy bien Ahí está Oh shit Ahí hay una Ah no Dije ahí hay una cueva Pero no No es cierto ¿Vale? Entonces vamos a hacer Un tipo cuadraditi Cuadraditi Cuadradito Porque Se me parece que esto Va a estar En chino En chino Oh hijo de su puta madre Es que hasta allá Hay un golem Güey Y me espantó Dije que no mames Es que es esa mamado Totota ¿Y qué hace este güey Hasta acá eh? ¿Qué hace hasta acá mijo? ¿Ya está bien lejos Este güey? ¿Quién sabe Qué hace hasta allá El güey? Pero bueno Este No mames ¿Saben que me hubiera Traído más comida? Bueno Yolo A ver qué pedo What? Fuck you Me lleva la chingada La Lo puse al revés Bueno Ya ni pedo ¿No? Ya la cagó Tiene Pues ya ni modo Uy güey Creo que no estaba Presionando el shift A ver hasta dónde Desmadró esta pendeja Del árbol A la hambúrguer Güey Bueno Por lo menos No llegó hasta allá Pero el árbol Si se lo llevó Ja ja Qué cagado Bitch Qué cagado Vamos a taponearla Aquí güey Ustedes ven Ok Todavía no sé Cómo chingadas Lo voy a hacer Para bajar Pero tenemos Que bajar A full Ok Déjenme ir tirando La tierra güey Que no me sirve La madera Pues X También Y Esta madre Ahí está A full Venga para acá Ahora Ahora Cómo chingadas Voy a bajar A ver Tenemos una opción Que no la No la había pensado Pero tenemos la opción De Trarnos unas pinches Cubetas del cantón Trarnos una cubeta Con una cubeta Es más que suficiente Ok Este Aguachen Me falta también Para que nos vayamos Con Cómo se llama Este pedo Con comida Con un putero De comida Pinche huevo De la mierda Me lleva Y lo que yo quiero hacer Con el cofre Lo puse aquí Porque Le voy a quemar Esta madre Ya ven como quema Quema bien cabrón Entonces Dejarlo ahí A que queme Y a la verga Bueno pasamos Todas las cosas Al cofre Más rápido Y sencillo Un chingo De pollo Un chingo De pollo Tenemos panes Es que papas No dejé Que pendejo Bueno Yo creo que con un stack De pollo Es más que suficiente Este Que nos faltaba Cubeta Un cubetón A poco traigo La cubeta No mames No No traigo la cubeta Donde la puse We Acá están Vale 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 Puta Es que la neta No quería yo Hacer ya estos Estos retos Porque la neta Una pues nunca Los había hecho No Una de las cosas Que nunca los había hecho Y Y no está nada Chido No está cool Puebasos Puto Cámara Este Ah pues que pendejo Se agarra primero agua No seas Güey No seas Güey Con esta Bajamos en cortina Wears No seas mamón Pinche pendejo Miren aquí Hay iron Güey Este pedo Bueno es que Iron ya ni siquiera ¿No? O sea Ya no me hace falta Que digamos A huevo Un pollito Y A menos Ahorita bajamos En cortina Ok como ven Aquí ya está O sea Ahorita la agarra Este güey Toda esta madre Ahí está Y Pero saben ¿Cuál es el pedo? Ya la cagué Fuck ¿Por qué la cagué? Porque mejor hubiera puesto Escaleras Voy a tener que poner Escaleras Agüé 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 ¿Ven por qué? Vean ¿No se trata la cantidad De piedra? ¿Y estamos en qué nivel? Puta pena Estamos en 34 Fuck ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? Sí güey A lo mejor le hubiera puesto Escaleras Es que pendejo Ando Ando bien pendejo La neta Ah Fuck 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 Oh Pinche madre Ahí está Ahora Híjole ¿Qué no traía? Yo traía palitos Yo me acuerdo que traía un chingo A huevo Ahí traigo más Vamos a hacer un chingo De palitos A ver Con 27 Vamos a hacer una más Para que se me acabe Ese palito De una vez ¿No? Ahí está Sí Porque el chiste Es que Para hacer la granja De slimes Es un pedo Siempre es un pinche Pedo Culero Haze O Haze O Haze ¿No? Está de la burger Está de la burger Este pedo La neta Hacerlo de La granja de slimes No me agradó nada Como la hacen Pero pues tenemos Este modo de láser Y sí nos va a ayudar un chingo Porque para hacer esta granja Así nomás Como así ¿Me lo llevo? Sí ¿No? Pues la experiencia ¿What? ¿Por qué lo saca tan lento? Ay no mames Qué pedo Güey A ver Ahorita me voy a meter Con la pinche Qué pedo Ah ya Es que como estoy con Sheep Agarrado una Esa pendejada Pues por eso Vale Tan siquiera ¿No? Tan siquiera Aguanten 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 Oh Que la puta Es que esto no va a ser Nada Nada Sencillo Me van a faltar Escaleos Pero un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Voy subiendo Y me topo un creeper ¿No? No mames No mames Fuck Si se caigo ahí Ah no pasa nada Huevo No Si voy a ocupar Todo esto Para hacer este Esta pendejada Vale Madre Y todavía me falta Un chingo más ¿No? Planeta Planeta La meta Es un árbol Dije no mames Qué pedo Es un chingo YOLO Si wey Porque si no Y bueno Me tengo que esperar Que sea de día Fuck O puedo poner El pinche láser Hacia abajo De aquel lado No mames Que no veo nada Aquí wey Ahí más o menos veo ¿No? Por así decirlo Lo del cofre Ahorita lo ocupamos Aguantenme Eh ¿Dónde está el pinche láser? Creo que es ahí ¿No? Supongo que es ahí Ven Por Puta A ver si me lo dan Ahí está Oh Es que ese es el pedo De esta madre Ya YOLO Vamos a ver Espero que no me toque Un creeper Wey Fuck Me va a hacer cagada ¿No? Me va a hacer llorar Oh Pero que pendejo Déjenme Agarrar esta madre Para quitar el agua Y ahorita me bajo Por aquí Entonces para hacerlo De la granja De los slime Está Cabrón wey O sea Que no sé Cuánto se habrá tardado Ese cabrón Para hacerlo Ah Hijo de puta ¿Por qué chingado Siempre me pasa eso? Me lleva la chingada Hijo de perra Maldito No mames Eso es una mamada Wey O sea Yo lo digo Y ya aparece No mames Mejor hubiera dicho No pues no sale Ningún pinche creeper Wey Vamos a rellenar Esta madre Y ese puto No me ayudó Vamos a darle En la madre A ese puto Mírenlo O sea Que pedo Wey Ah Hijo de su puta madre O sea Me están atacando Todo el mundo Y ese cabrón No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Fuck it Pégale Pinche mono Puto Wey Que no me ayuda Wey Pinche mono Jete Eso nomás Así rellenado Rápido Porque Se ve culero ¿No? Dicho Y hecho Señores Dije A ver Que si no Me sale un creeper Y me vuela La verga Todo Y vean Lo que pasó No mames Agarra La puta Agua Pendejo Yolo Dije Vamos a bajar Por las escaleras No mames No Orale Pinche Agua Cuatro Cuatro Como que viene Bien lento Como que Creo Que viene Lento 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 Uff No mames Adiós Ay aquí Traía sandías No me había dado cuenta Bueno Tenemos por lo menos Esta madre Doce de esto Vean Cuanta cantidad De piedra No Entonces Lo que hay que Bueno La neta Es que no me Si sé De que tamaño Es en la granja De slime Pero yo digo Pues ve Este tamaño Está bien Yo digo No sé No tengo idea A ver Órale Pinche Que loco Se ve No Que loco Se ve Oigan Y si metemos El nuevo pack De texturas Que tengo ¿Se acuerdan Que les dije En el capítulo De oasis No me acuerdo Que capítulo Era Pero les dije Tengo un nuevo Pack de texturas Para los que no sepan Que es este El retro NES Que es así como De entre Mario Bros Y todo retro Pero retro A full beach Bueno O sea no mames Que pedo ¿No? A ver Déjame subir Por aquí Que pedo ¿Por qué se ve así? Ah está Estaba mal renderizado Se supone Que las leyes Del Minecraft Dicen que Bueno Realmente No me acuerdo ¿No? Pero Según Según Que Los slimes Salen A altura Desde 0 A 10 O nada más A 10 No me acuerdo No No me acuerdo Bien Pero algo así ¿No? La neta Yo los slimes ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tener que hacerme Por aquí Un cuartito Para dejar toda la piedra Porque si No mames Es una pasada Es lo que traigo Dejamos esa velita Ahí No hay pedo Ok Está aquí Es que no Todavía no Uy Está bonito ¿No? Está bonito Está chido Va para acá Que Verga Hay ahí abajo No mames No me digas Que hay una cueva No me digan Que hay lava Bueno En fin Aquí vamos a poner Toda la piedrolis Es que Como les digo No No le diferenció Chido Aquí todavía ¿Por qué me dio piedra? No Bueno Quién sabe Ok Ya vamos a llenar El puto cofre No mames Ah Que pendejo Estoy Me lleva La verga No mames Me lleva La chingada Vale Verga Se me olvida Que esta pendejada Lo pones Y se pone Hacia donde Tú estás mirando Me lleva Fuck Pinche putería Oh Espérate Pinchela Casi me tiras Ni pedo Ya está ni siquiera Así ¿No? ¿Qué? ¿Qué pedo Que hay ahí abajo? Ah Es obsidiana Esa madre Oh God Oh 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 Ok Ahora A ver ¿Qué pedo Con esto? Tierra A la Burger No quiero tierra No quiero tierra Aquí también Estaría bueno De un Bueno Primero Lo primero ¿No? Ahí está Pendejo Ok Esta es la mesa De crafteo Vale Y ahora si ya A darle Ay wey No mames Dije No la va a agarrar Ya se me ha dado El inventario ¿No? Fuck Ahora si Vámonos Pa abajo Vámonos Pa abajo A ver si me Alcanzan Las chingadas Escaleras ¿Qué pedo? ¿Por qué se mueve Tan culero En la escalera Eh? Uy 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 No mames Hijo de tu Puta Madre Me llevas La verga Bitch Hijo de la Reperra Madre Fuck Me caga Me caga Y aparte Apareces con lag Hijo de la Puta Hijo de la Gran puta No mames Que mamada Fuck No mames Voy a quitar Pinche huevo Pendejo Hijo de puta No mames No Saben que Lo siento Me tuve que poner En creativo Porque si no Este pendejo No hace caso Fuck Pinche mono Baboso Estoy presionando Sheep No se porque Verga Se cayo El pendejo Este Oh mames Pinche bastardo Pinche mono Bastardo Pendejo Oh Fuck Pinche mono Baboso Me llevas La verga Déjame checar Que hay aqui We Ok No hay pedo Pero yo no entiendo Por que se hizo esto asi We Bueno A ver Puta Es que como le hago Voy a tener que Volverme a poner En creativo Y volverme a poner Normal Puta Quiero sacar este oro Porque da Da XP We Pinche mono Pendejo Me lleva a la verga We No mames Es idiota Con ganas A ver Pues ya Yo lo Desde aqui Ah miren Aqui estamos A 10 Desde aqui Vamos a hacer esa Madre Voy a taparle aqui Que don Pendejos Me parece que se le ocurriria Asesinarse Otra vez Pinche mono Pendejo Me lleva a la verga No mames We Se los juro Estaba yo presionando Si por que Pito se cayo Otra vez Vas a empezar a mamar Si Uno imbecil Se supone Que tienes que hacer Una clase Como de pisos Para que salgan Los pinches Slames Entonces No se tampoco De que altura Es en los pinches Pisos Para serles Sincero No tengo Ni puta idea No vuelvo a poner Ese pinche paquete De texturas En un lugar Donde no este Minando We Vale Vean Veo las escaleras We No no Mames Falta que no me alcancen We Falta Tranquilito Tranquilito Con calmita Y salivita Porque si no Este pendejo La caga We No mames No mames No voy a llegar Si Tenia que pasar Fuck it Me llevo Lo siento Para los que Los deje sordos Fuck it No puedo brincar Desde aquí No me digas Mamá No Ahí vas Otra vez Hijo de tu puta madre Hijo de la chingada Se sale solito Bueno Ni pedo La dejé que hacer Esta mamada Otra vez Ay Don pendejo Me lleva Don pendejo A ver Este No Creo que tengo aquí No En la mucla Ah Que la ver Otro imbécil Como siempre Tengo la mucla En esa parte We Dije no Pues ahí Ahí la pongo No No me esta yendo bien La neta Como que se nota Que no tenia ganas De hacer el capitulo La neta No tenia nada De ganas Pero ya quiero Terminar esta serie Es lo que quiero Hacer ya Terminar Estos retos Porque ya me Tardé un chingo No Ya me tardé Un putero Súbete Puto No No mames Que mamada Siempre me pasa Siempre me falta Una puta Tíralo Siempre me falta Una puta No se donde Verga la puso Voltea Pincho Pendejo Pedazo De mierda Como no Vavo No se donde Escucho Esos putos Pero los Escocho Bueno pues Ya que estamos Aquí Podemos dejar Esto 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 No mames Don pendejo Me lleva Lo bueno Es que no Perdí nada Si hubiera Perdido Algo Una sola Pendeja Puta Me estaría Cagando Ahorita Me estaría Cagando Literal No 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 Mames Pero yo No entiendo Tampoco fue Una altura Tan extrema Aparte Armadura De diamante Encantado Vale Pita Tu puta Armadura Me pego Me pego Me pego Hacia atras Ven Ven Por que Me subo De repente Porque Este pendejo No se le vaya A ocurrir Otra vez Hace la misma Abostada Hijo de su pinche Madre Hijo de su pinche Madre Ahora que creen La cague yo Ahora si la cague yo Para que vean Bueno pues Esto ya La burguera Esto ya No lo estamos Este Necesito ir por piedra Para construir Un techini Son por pisos Es como si fuera Un edificio Bajo tierra Pues No Creo que mejor dicho No No se podía No la neta Este Mostra no es bastante Escucho unos putos Aquí Uy Pendejo Ya le iba Ya le iba a cagar El wey Pegadito Pegadito Puto Pegadito A ver ¿Desde cuánto lo hacemos? Un slime grande Mide como por aquí O mide dos bloques ¿No? Uno Vamos a hacerlo por ahí ¿No? Ah Ya vas a empezar No se podía ¿Ven? No se puede aguantar Hacer sus mamadas Este wey Íralo No 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 Qué hermoso Señor Qué hermoso Es un regalo de Dios Este pendejo A ver Vamos a construir Desde allá arriba Se supone que así Tienen que ir apareciendo Los putos Slames Wey Pero Ya saben que Ay Pero Quién sabe Qué pedo ¿No? Ah Que la puta Madre Se la vas a pasar Te la vas a pasar Así todo el puto Tiempo Wey Castrando Y ni lag Tengo Como para que haga eso Wey No entiendo No entiendo A ver Déjame checar ¿Lo hice de 5? No lo hice de 5 Y según yo Sé si puedes poner Obvio no Hay que poner Porque hijos De la Hijos de la Tiznada Son cabrones Uno Dos Tres Ok Si son 5 No mames Esta reta Está De peluche 3 4 5 1 Oh que la 1 2 3 4 5 Ya sé Que me está Lagueando Aguantenme En lo que salen Y no Más bien En lo que termino Y no A la verga ¿No? A la Burger King No me caigo No me caigo Estoy presionando De hecho estoy en la escalera Y bueno De aquí ya no creo Que es un putazo Tan cabrón No mames Es que Yo dije Pues bueno Si la voy a sobrevivir Pero con Medio corazón Dos corazones Por ahí ¿No? Digo Pues traigo Mi pinche armadura De diamante Encantada Que no sirve Para una verga Pues no mames Que pedo Con esto Eso si me cago Para acá Vean 2 3 4 Eso si me castro A full Hay que hacer esto Biches Que podíamos haberlo hecho Bueno no No es cierto No es cierto Lo hubiéramos Bueno Tal vez Poner en la esquina De vidrio Para ver si están apareciendo A no way ¿No? En las esquinas Si lo pudiéramos Haber hecho De puro vidrio ¿No? Dos pisos O techos O como lo quieran decir Este Pero que tal Si no aparecen Sobre el vidrio He ahí Lo malo ¿No? ¿A cuántos llevamos? Yo creo que llevamos Poquitos ¿No? Si se hace que llevamos Poquitos Unos 3 4 ¿Qué mamada fue? No me cae Que todavía no me la creo Wey Yo todavía aparte de todo Ahí bien emputado Wey Esperándome a que se desaparecieran Mis cosas Wey Para emputarme más O sea que pedo ¿No? O sea que pedo Como la morrita No es que Entonces ¿Para qué sirve La puta armadura Wey? Chale No mames Ya vieron el creeper También como me Me bajó un chingo Los corazones 1 2 3 4 Oh fuck Pero está esa madre YOLO Pues aquí Vamos a quitarle esta madre No Nomás para pasar Porque le vamos a tapar Le vamos a tapar Le vamos a tapar Uy wey Es que bueno que deje la experiencia Yo creo que con esos No No creo que hasta arriba Wey No mames Este Bueno Estas madres Vamos al cantón Vamos al cantón A quemar piedrolis Ahorita le pongo la dificultad Para que empiecen a salir ¿No? Oh vean Ahí hay uno Déjenme tapar este hoyo ¿No? Porque no falta Que salga un creeper Vaya yo pasando Y tómala Mi green ¿No? No falta Órale Pendejada Si wey Más vale Más vale Ya Ya con eso YOLO Swag Ahí hay más Ay gron Vincale papi ¿Ven que voy a quitar este? Para poder salir en corto ¿No? Oigan Y también Que pinche casualidad A ver si no son En laquizos wey No Está bien iluminado Pero dicho Y hecho Señores Dije No Falta que salga Y salga un creeper Y a la verga Me huele todo ¿No? Y si Dicho y hecho No mames Esas Son mamadas Falta luz 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 Bueno Ahí no va Mucha luz Por ahí Vámonos Que ya se hizo De noche Y de noche Salen los monstruos Bueno Claro Primero tengo que ponerle Dificultad ¿No? Obviamente Pero bueno Típico Que ponen su televisión A full Porque ya están sordos Aquí en mi casa Típico ¿No? Típico Típico Vale Vamos a poner esto Voy a ponerme todo ¿No? Fuck you Vamos a poner la dificultad De una vez Para que no esté chingando Este pedo Dame minerales Ven no mames Que pedo Minerales Fuck Vamos a poner todo esto Ok Oh but Ahí está una pinche rola De copyright A ver si no me dan En la madre Típico Espérenme Voy a cerrar la puerta Porque me creo Que aquí son pendejos No no mames Como que este día No me está saliendo Muy bien Que digamos Pero bueno Pues ni Pepe Así pasa Cuando sucede La obsidiana Ok A ver Aguanten Soy yo Se acaba de cerrar Este cofre ¿Vieron? Eso sí que fue Súper extraño No más bien Yo me Yo me aluciné Más bien Como que se buggeó Se cambió de color Y eso es lo que Sentí Que valía caca ¿No? Cacahuate Cacahuate Ay Fuck it No mames Carbón Carbón Pinche Que lo que sale Burger Vamos a cambiarlo Hasta de posición Ahí está Un corto Si le pico Así se traba ¿Ya vieron? Se va laggeando Que pedo Para que me dé Un shingo Un shingo Un shingo Van de Uris ¿No? Como ven Lo que quiero es experiencia Bueno ya estoy nivel 4 Digo apenas iba siendo 1 Creo Cuando Cuando me caí Se murió este pendejo Pero pues bueno Pues bueno Muy bien Muy bien Muy rico Ah espérenme tantito Vamos a esperarnos tantitos Este capítulo va a durar Un poco más O una hora Yo creo Más o menos Porque No mames Esta cabrón Son lo que salen Los pinches slams Y todo eso Vale Lo que hay Se avienta Su loquera Ahí está Locochón Locochón No Ok Está a full A full A full este pedo No mames No Pues así Sí ¿No? Pues a chichi No No mames Es que imagínense Estar esperando en el horno Común Quemar toda esa piedra Güey Estoy nivel 8 Van de Uris O sea Que pedo Ya me lo tengo Para encantar Ah no es cierto No Todavía no tengo Porque creo No Todavía me va a faltar Un chingo Me va a dar como a 26 Cuando mucho ¿No? Digo Si tengo 10 horita De nivel Cuando mucho Sí ¿No? No No me va a dar tanto Ya se me acabó la piedra Sí No No me va a dar tanto Chingo de piedra ¿Para qué güey? Ese es ahora Ese es el dilema No mames Ay 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 No mames Lo que me faltó Para hacer 10 ¿Vieron? Creo que ni así Voy a llegar a 20 y tantos A 20 No manches Fuck ¿Qué pedo? ¿A poco sigue siendo de noche? O sea Todo el tiempo que me aventé Sigue siendo de noche Órale güey Es un chingo que no me acuesto En la cama En estas camas que hice Güey ¿Qué pedo? A ver Yolo Vámonos para allá Me va a dar huevo A ver Este pendejo Tú qué vergas Es aquí güey No mames Ese pollo ¿De dónde salió? ¿No está siguiendo a alguien? Ah Ahí están los que tenía ¿Quién sabe dónde salió ese pollo? ¿A poco era el que estaba nadando Por acá? No Ahí está LOL Güey LOL ¿Qué pedo biches? ¿No salió pollo? Se me hizo raro Aunque sí vi que había salido pollo Vamos a ver si ya están los pinches slimes Es que no me quiero ir a matar Güey Qué hueva Qué hueva A ver A ver YOLO 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 No quiero pendejada Pendejada y media ¿No? Se me olvidó dejar esto Bueno ahorita lo pongo en el cofre ese No hay pedo Uy Esos pinches pasos me espantaron Ya se iba a salir Ya me iba a aventar Güey No mames Uy No mames Si no salen Güey ¿Qué voy a hacer? Es que bueno Para empezar Pues le ponemos que no la pudimos hacer ¿No? O sea no hay pedo Pero no mames Uy Qué pendejo Güey No le puse velas Güey Ahorita sale un creeper aquí Güey A la boca No salen Qué pedo Yo vi que así hacían su granja de slimes Güey Y salían un pero madral Güey O sea una exageración de slimes Y es para la misma versión O sea Digo creo que es para las mismas versiones La granja de slimes Pero no salen Qué pedo Ya ven que por ejemplo En mi En mi cueva personal Biches No hay nada güey Nada Qué mamá En mi cueva personal banda Este Sí De repente salen Güey ¿No? De repente salen Y son grandotes Güey A ver Vamos a ver si hay ¿No? Es que no me quiero ir al pantano Porque siento que ahí me van a meter El pito El choripán Me lo van a meter bien duro Güey Porque va a haber calaveras Va a haber arañas Va a haber creepers Va a haber O sea Ahí salen todos los mobs A huevo A huevo A huevo Y ahí sí me la van a meter Durísimo ¿No? O bueno Podríamos ¿No? Sí podemos ir Pero fuck No quiero No tengo ¿Cómo se llama Afinidad o infinidad? Creo que se llama infinidad Con una sola flecha Puedes disparar Diez mil Güey Una pasada Es Fuck A ver vamos a nuestra A nuestra cueva A ver si Si de pura chiripa y slime Porque necesitamos bolas de slime Para hacer los pistones ¿Acuerdan? Fuck A ver Háganme checar la hoja A ver cuánto nos falta Uta La brújula gigante Güey Puta Tenemos 14 de 25 Faltan 11 11 10 Sí Nos faltan 11 Ok Puta Los fuegos artificiales Bitch Yo no sé Cómo para matar Creepers Güey Bueno así mato Pero a distancia Me cagan los Creepers Güey Es lo que más odio De este juego Esto y el Son como Como hermanitos ¿No? Hermanitos Pederos Y asquerosos No Qué mamada Bitch Vamos a ver si hay Vamos a ver si hay Putecles Puteques No mames ¿Cómo alguien se puede Tragar un pollo Entero así Güey Y aparte Como a los 10 minutos Que le dé hambre Otra vez O sea Ni siquiera yo Que estoy gordito Güey Es posible eso ¿No? Hola No mames Neta no hay Es que como paraíso Es que Vean O sea Es como de este espacio Para la granja de slimes Pero vale Madre Güey Vale Madre Güey A ver A ver Por acá Qué pedo aquí Ahí hay cuevas Abajo Lol Pero no puedo No mames Estoy en normal Y no hay nadie Aparte O sea Qué pedo Ahora sí O sea Qué pedo Qué pedo Chío No Uy güey Me espanto Pensé que era una araña No Vámonos A la burger Voy Esto no No va a funcionar Vámonos Al pantano No quiero irme Al pantano Güey Ahí sí me van a dar En toda mi madre Fuck Ahora sí escucho Un puto Véncale Pendejo Ay Yolo Falta que vaya subiendo En el carrito ¿No? Estaría cagado Oigan De veras Cómo se hace ese truco Para poner a los zombies En el carrito Güey Supongo que No sé Haces que se caigan De una altura Tal Y que abajo Está un carrito Es lo que yo creo Güey No sé Quita ese puto Están las pinches vacas ¿No? Pinches vacas Y ese pinche Esta pinche palmera Nunca creció Güey Tiene Tiene milenios Ahí Güey Ay no mames Ah no Sí se puede por aquí Vale Ay no mames Ya la cagué ¿Cuándo no va? ¿Cuándo no? Pues ya qué banda Pues vámonos Ven O sea ya me volvió a dar hambre ¿Qué pedo? ¿Quién se come un pollo entero Y le vuelve a dar hambre? Güey Ni siquiera estoy corriendo Así como que digas Pues bueno Estoy corriendo un chingo Güey Qué mamada Puta Y luego aparte Luego no te dejan Ni cazar a los slimes Porque te atacan Los enderman Los zombies Que son bien putos Castrosos Fuck you Puto No no mames Está bien culero Y aquí estaban Los putos cerdos ¿Se acuerdan que decía Que no había cerdos? Y miren Justamente hay tres Güey Y por ahí había otro Cuatro Porque eran cuatro Para asfixiar Güey No mames Qué mamada Bueno Ya casi es La noche Bueno no es cierto Está pasando El mediodía Fuck Qué mamada Con este pedo Qué mamada No se renderiza Pero se me bajan Los cuadros Bien culero Cuando renderiza No sé por qué Y este mundo No me laveaba Órale putos No mames Escuché otros Otros pasos Que no eran míos Según yo era Este pedo ¿No? Vale Ah no Digo ya está haciendo A noche Ni más Aquí se alcanza A subirme ¿No? Miren A huevo Entonces esperarnos A la noche Ni pedo Nada que no se puede Va aquí Qué mamada A ver este Según yo en la Mocla Sí a huevo Para hacer unas Pinches Santo Chips Ya con eso Tengo las armas Preparadas Espero wey Que no vengan A mamar Porque Fuck Es bien difícil Es bien difícil Aquí wey Matar slimes La neta ¿Creen que llegué? No, no creo llegar Llego ahí wey Si acaso Cuando mucho Pero hay que hacer Un salto Perfectil Como dice Flanders A ver Déjenme Bajo Espérenme Voy a arreglar El micrófono A ver Cómo chinga Es que es en la Zona Puta Bueno Quién sabe En qué Putas Zonas What Ese Arbolote Oh Aquí está La casa Esa Creo que No estaría Mal También Ir a Refugiarme Ahí No La casita No Ya está Hecha Mierda No me Acordaba Estos son Caramelos Chocolates Pasteles Aquí no deje Nada Qué loco Y azúcar Azúcar A full Para que te de Diabetes Diabetes A ver Si llegó ahí No Si llegaba Pero se fue Del lado Este pendejo A ver Yolo Eh Cómo chingados Que no Cómo chingados Que no Y así por lo menos Aquí miren Loco Loco Chon No Pinche Espada Culera Que trae Bueno Por lo menos Tiene saqueo Wey Entonces Podríamos Sacarle Más bolas De slime A esos Culeros Ah Qué pendejo Le rompí Para brincar Porque pensé Que había Hoyo Ahí A ver Bueno Pues Qué Pero Saben Qué Yolo Ya he He hecho Un montón De mamadas Con Creativo Wey Si no No hubiera Podido Sobrevivir Ay Hay dos Velas En esta madre Está bien Despejadita Como para que Salgan Un chingo De slimes Ya ven Que también Les gusta Estar ahí Brincando En los charquillos De agua Pues Órale Ahí están No Qué pedo Porque ahí Hay luz Lol Qué pedo Lol Órale Qué Qué Tengo En el arco Rompible No mames Irrompible Ya está Gastado Wey Bueno Es que también Es irrompible Uno 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 No Ok Y saben ¿Saben qué? A ver si no se Me laguea Mucho Malgo A ver Por allá No ¿Qué es eso? Ah es caña Dije es un creeper Bueno ya salieron ¿No? Mi madre No han salido No ha salido A nadie Qué pedo Neto estoy O sea Qué tranza Ahí ya salieron Ahí hay una araña Por allá Veo un esqueletín Honguitos A ver Déjenme ver Si tengo el del zoom Que no mames Qué pendeja Eh Ajustes ¿Dónde chingados Era lo de Ah es acá Qué pendejo A huevo Qué pedo Pinche pendeja Trabalona Oh Pero se va a confundir Ven O sea Cuando presiono Z ¿Cómo se hace el mapa? Si se cheque Se va acercando el mapa Anda un puto Por aquí Hoy mamá Hoy mamá Por Dios Es neta O sea Mira en el minimap Ahorita me vale caca ¿No? La nueva Lo que quiero Son esos hijos De la Ingada ¿No? Ven ¿Ven cómo se va acercando El minimapa No seas mamón Güey Que no hay nada Oh ya había uno Por allá Allá Miren Allá Allá No seas mamón No seas mamón Se me hace que me tengo que bajar a buscarlos Porque no Uy a la verga Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No es un Creeper Un chingo de Endermans Oh que la madre Ven son dos Endermans Tres Güey Le dio el degüey Hasta allá ¿Qué pedo? Ñan Por puto Es que les apuesta que si me bajo Me van a perseguir los zombies Miren ahí vienen de hecho Hablando De los señores ¿No? Ahí hay uno Y abajo hay otro Que se cayó en un hoyo Se me está lagueando No puedo creerlo Güey O sea es que ni de una Ni de otra forma Ah que la verga Con este pendejo Ni lo vi Güey Que mamá Venga Órale No te rompo tu madre Otra vez Pinche chango Escandaloso Que la chingada No banda Esto ya no se Aquí está este pendejo Del Enderman Yolo Que si veo de toda clase De mobs Menos Ay que mero No veo Ni un pinche Slime Calaveras Que pedo banda Que vamos a hacer No se puede No se puede esto O sea Tan cerca Y tan lejos Los pinches Pendejadas Ahí está el zombie Ahorita va a venir a mamar Salacalaca Ay Andale Andale Vienes a mamar Pues Salacalaca Ya me vas a parar Yolo Ya te escuché Donde está Puto Que chafes Wey Orale Puto Pinche Pinche Pendejo Tres Wey Medio Nomás Que loco Estamos a medianoche Y nomás Ni un puto Slime Wey Que pedo A ver A ver A ver Gatos Carnal Ah ¿Ahí es neta? ¿Qué pedo? Pendejo Pues sí Pura Siripa Oh Creo que ahí hay uno Nah ¿Qué pedo con los slimes? Que no salen Vale Pinche creeper Quiero que me explotes Puto Ahí tenemos Más de Osh Hola Pendejo Se me queda viendo Bien cagado Wey Ah Yo también tengo Huevos Huevos Chupas Dale tú Pinche cagado Bueno Voy a agarrar la XP Ahí está Saltan los hoyos ¿Qué pedo? Dime que eso es un Ah Puta Madre No terminé Ni decir la frase Y no era un slime Ya Puto Wey Que pedo Es que aquí siempre Salen los slimes Uy Cabrón Pinche Anderman Me espantó Uy No Bandita Vamos a tener que Cancelar ese Pinche ¿Cómo se llama? Vamos a tener que Cancelar varios De los slimes Porque pues Nomás no salen Ya les valió Cacahuate Vamos a regresar A mi casa Wey A ver si ya Por lo menos Allá en la granja De slimes Ya funcionó Wey Uy Que chafa Está este pedo Anda Que chafa Está Este pedo Está Chafísima Full A ver Tú pendejo Pinche porquería No pues Vamos en pacífico Ya para irnos Ah Que la chingada Cerdito Cochipuerquín Cochipuerco Cochino y puerco No pues Que pedo Yo no sé Wey O sea que Por qué no salía Wey Ya de plano Que pedo No no sé Wey No me sacó De onda A esa Coda Onda Wey Uy Bien Poing 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 Ya me sacó De onda Banda La neta Es que es ahí El lugar donde Siempre salen Los pinches Slimes Wey Y ahora no había Ni uno Que pedo Ah que pendejo Le puse en pacífico Pues obviamente No va a haber Nada ahí Si ya la cagué Va Que no me salga Nada de creeper Si no Ahí viene el hijo De puta Ah no Ahí viene el hijo De puta Es la pinche caña Porque lo hicieron Verde al creeper Wey Porque lo hicieron Verde Wey Lo hubieran hecho Azul O rosita Wey Yo que sé O porque verde Wey Me protege Ese puto O sea Ni ahí Se spamean Los wey Es que pedo Nada Nada O sea Que pedo Ya me harto Wey Una pendejada No Que pedo Bando Ya no sé Ni que tranza Neta Ya no sé Ni que tranza Si ahorita Ahorita Vámonos a la casa Banda Esto ya valió Cacahuate Vamos a cancelar La granja Bueno yo hice La granja Wey Yo hice La granja Tal cual Que no hayan salido Los slimes Ahora si que ya Ni mi culpa es Wey Por puto Wey Que no me quieres Proteger No me tiene A tres pinches Zombies Ahí wey Y se va Caminando Joder Puta Pero que pedo Con el lag Tengo mucho lag Pero mucho 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 Si era un pedazo De caña Wey Yo pensé Que era un creeper Hasta rojos Wey Que los hubieran hecho No A ver pues Vamos a anotar Entonces La granja Ya la hicimos La asfixiada Ya también Y a la de los pistones Pegajos Le vamos a poner Abajito Falta de recursos No Porque valen Madre Wey Me cae Que más nos Falta Juegos Artificiales La neta Hasta ahí Lo voy a dejar Banda Los juegos Artificiales Ya no Ya tan tan Porque Imagínense Lo que Mato Creeper Si no Wey Mmm Ta Madre Fortaría Muchísimo Y la brújula gigante Ya no la voy a hacer Banda Pues es que Ya era lo único Que quedaba Lo de los caballos Tampoco Ya es muy Exagerado O sea La neta Como se ve Pues hay cosas Que se pueden Y otras Que no Y la neta Ya no tengo Muchas ganas De seguir Con la serie Ya saben Que si ustedes Ven la serie Pues Digo Que tengan Por lo menos Siete visitas Cada video De la serie Pues diría Pues bueno Ahora le va Pero pues ya casi He visto Que no tienen Visitas Entonces ya hasta aquí Vamos a dejar Esta serie Señores Vamos a A ver Cuantos caballos Tuvimos en total Que pendejo Que estaba haciendo Ok Y así apenas Y esta un poquito Fluido Apenas Yo no entiendo Que chingar Le metieron De actualización Al minecraft Que no man Se hizo todo Bien culero Tanta pendeja Que le meten Bueno A ver Son Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nueve Diez Once Vale Son once caballos Los que puede hacer Vale Para que no te digan No te cuenten Once de cincuenta Veintinueve de cincuenta Fogos artificiales Y la mayoría Pues los hicimos Y hasta aquí dejamos Este Este va a ser el último Capítulo de la serie Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Para ver si hacemos Bingo con un compañero Estamos viendo De hecho A ver si hacemos El bingo Que es lo mismo Que los retos Obviamente Este Con un compañero Bandiuris Vale Entonces nos vemos En la próxima Bye bye